Subtitulado por Jnkoil Dibaja Dibi paralizo Dibi ¿Cuál era este? ¿Este era? ¿Y vayamos con yo? Ese es como que.... ahhh jajaja y stop la pudra que me pongo jajajaja esta bien así ah ya caché este lado ah este es Wario Game & Wario si yo rojo yo soy azul verde jajaja 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 ponche tu madre jajaja las pelotas las pelotas jajaja jajaja quien es verde yo trunks 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 jajaja 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 que en otra en la que chocan las plataformas jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja shlaughing Calmao que sea Azul, tiene azul Chorizo Chorizo Que te cagaron Cagué yo No le voy a caer si se cae Que? Eso hizo el peso Pero hace mas Si le pegai Hace mucho mas que peso Frank No me importa Maté esto Y tengo Ay, es automático Cuantos puntos este mismo Curia pues si Si, si Si, pero eso Te iba diciendo automáticamente Hace el like Si, todo año Todo año y media Ya La época de los muros Jajajajaj Que cheto me dejo La vaca Uuuuuh Tiene el amarillo Si, el amarillo Espérate, espérate ¿Te toca el marciano o no? Si Hermano Tiene el amarillo ¿Quien es el amarillo? Eh... Romano Matalo 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 ¿Quién se aseguró? ¿Quién se aseguró? Aaaaah me botaste un montón ¿Qué asegurado? ¿Quién se aseguró? Zotare 300 300 ¿Quién? ¿Fuén? En el cual de Francia Es amén ¿Quién se aseguró? Aja, ay Te doy Francia ¿Quién se aseguró? ¿Quién se aseguró? ¿Quién se aseguró? No, la fruta En la fruta ¿Quién se aseguró? ¿Quién se registraó? en en la vida y Amarillo te toca Estoy perdiendo Estoy perdiendo todo ¿Por qué has perdido 5 ya? Ya perdí 4 4 ¿Cuándo me toca a mí? ¿Rajo? Nunca Jamás Hace 2 A ver No sé qué Maraca ¿Por qué me toca a mí? No está en verdad 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 Lo está en verdad ¿Qué es lo que me toca a mí? Casi güey, casi Para güey, para Para, familia Asegurado Ay, hay que agotar la cosa Asegurado Verde Nooooo Qué huea ¿Qué dice? Se tirando en parte del cinto Oye, al último 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 Reto Vale Verde ¿Qué? ¿Dónde? No, no, no No se muera Ay, igual ¡Aaaaaaah! No hay botones Que se quede Yo se le quedaba el... El video con todo el... Yo se le quedaba el... Yo se le quedaba el... El video con todo el... El video con todo el... Yo sabía que te cambió ¿Qué? Cuarto por dentro Del red no até No, 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 no No mataste aún Casi al centro, que mata uno... Pero ¿Para qué matáis rojo o mata verde? Oye, el bole dentro rojo? Uh, subí cachá de puntos Según yo Jajajaja a menos que este rojo ahora esta en el 100 hasta esta en el 100 y bajé mas encima 190 weon oye marcial hace alguna weon Jajajajajaja la venganza de los 6 vengate weon ahi eso si buena idea la venganza de los 7 siiii Solo los amarillos quedarán Que uno rojo Y otro aquí nomás Bien Un partido de dos Aquí no gana nadie a Taluk Y los últimos serán los primeros Oh maraco Que mal juego Lo invente Es 30 y 67